Oiga, padre Carlos Rodríguez, ¡góstelo! Las mujeres se han tomado sus derechos Lo que el mundo le ha brindado por fortuna Pero quieren tomarse todo esa pecho No sabiendo que el hombre mata es de puna Se pasaron ya de calidad, cambiaron las cosas en el hogar Los niños no tienen que cuidar, y ella es la que salía para radear Si es que no le teme al que dirán, no tienen de moda en el amor Al hombre lo quieren gobernar, dicen que eso es la liberación Y para colmo cuando ellas llegan en temple Uno tiene que correr y abrirle enseguida Te agradezco, tengo sueño y no me molestes Si no guardaste, por favor, házeme comida Y te agradezco, tengo sueño y no me molestes Si no guardaste, por favor, házeme comida Y las mujeres se sobraron ya, se sobraron el derecho Quiero ver quien se los va a quitar, anda sin consentimiento Y quiero ver quien se los va a quitar, anda sin consentimiento Las mujeres se sobraron Se sobraron Las mujeres Las mujeres Se sobraron Se sobraron Las mujeres Yesin Bastilla Beto y José Mejía Oigan el revolcón de Betovilla Vaya que sabroso Y lo que le gusta A mi compadre Julio Restrepo Y Hernando Castro El terremoto en el valle ¡Huera! 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 Vea que bailan las cosas de las mujeres Que ahora tienen más libertad que los hombres Andan libres ¡Huera! 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 ¡Huera!